A la hora de escribir, es importante tener organizadas nuestras ideas de manera coherente. A esto llamamos redacción. Sean todas y todos bienvenidos. La redacción puede definirse como una manera elegante de organizar nuestras ideas o de un tema determinado. El objetivo de la redacción, a diferencia de la comunicación oral, es que la redacción perpetúa nuestras ideas, de forma que permite leerse, releerse, meditarse, crearse una idea de lo que el escritor quiere expresar. Dentro de la redacción existen dos elementos importantes, la forma y el fondo. La forma es la manera en que se expresa la idea. El fondo es aquello que se quiere expresar. A la hora de realizar una excelente redacción, es necesario precisar varias normas. En primera instancia sería pensar bien el tema que queremos desarrollar. Trazar un guión. Escribir con sencillez y naturalidad. Escribir con claridad. Usar correctamente los signos de puntuación. El acto de redactar, en otras palabras, es poner por escrito algo que se vivió o que se quiere contar. Podríamos separar cinco grandes tipos de redacción. Redacción académica. Redacción literaria. Redacción periodística. Redacción formal o administrativa. Y redacción técnica. La redacción académica se caracteriza por describir una información de manera lógica y sistemática. Un ejemplo sería realizar una monografía que refleje un trabajo de investigación. La redacción literaria tiene por finalidad la expresión artística a través de un lenguaje escrito. La redacción periodística es la utilizada en los medios de comunicación escritos. La redacción formal o administrativa es la utilizada en currículums, documentos y otros escritos frecuentemente utilizados en ambientes de trabajo o similares. La redacción técnica hace referencia a los escritos propios de una determinada ciencia o disciplina. De esta manera, para muchos, redactar es un arte y uno de los mejores medios de comunicación de los que se puede valer el ser humano. Evidentemente, la redacción se refiere al uso del lenguaje escrito. La redacción técnica.